El Ministerio de Minas anunció en las últimas horas el alza del servicio de energía en todo el país, todo por culpa del fenómeno del superniño. El Ministro de Minas y Energía, Tomás González, explicó que el kilovatio por hora tendrá un incremento de entre 6 y 7 pesos, lo que representa un aumento en las tarifas de 400 pesos para el estrato 1 y de 3 mil pesos para los niveles altos de la población, es decir que el aumento total para los estratos bajos sería de 1,75% y el incremento para los más altos sería superior al 2,5%. El paquete de medidas también incluye la posibilidad de penalizar el desperdicio de energía eléctrica, tal y como en la actualidad se plantea implementar en la ciudad y lo adoptaron ya otros municipios para el servicio de agua potable. Según el Ministro, debido al fenómeno del niño en los embalses se han recogido 40% menos de agua si se compara con los promedios históricos y esto reduce la generación de energía, por eso el sistema debe apoyarse en la generación térmica. González dijo que se busca restablecer los niveles de pérdida de los generadores y que esto requerirá del aporte tanto de las térmicas como del gobierno y de los usuarios residenciales que deberán pagar un incremento que no superará el 1,75%. Ante el fuerte fenómeno del niño que se intensifica en el país, el Ministro hizo un llamado para ahorrar agua y energía.